Seguimos con la segunda parte de nuestro video de cómo hacernos un encajito de boca. Bueno, yo voy a agarrar este hilo blanco que viene siendo el que hizo la puntita de mi abanico, tuerzo y cruzo con el rojo y tuerzo y cruzo con el blanco. Ustedes saben que son las mismas maniobras, lo que hacemos todos los días para poder avanzar en nuestra trencilla. Me devuelvo, tuerzo y cruzo con el rojo, tuerzo y cruzo con el siguiente blanco, tuerzo y cruzo, tuerzo y cruzo. Quiero que vayan mirando. Y ahora agarro mi rojo y lo tuerzo y lo cruzo. Tuerzo y cruzo con mi hilo blanco que es la guía y voy a poner un alfiler. Voy a poner mi alfiler aquí. Ok. Voy a ir acomodando mis hilos. Acomodo mis hilos. Si usted no es un profesional, no se preocupe. Vamos a tratar de que nos quede lo mejor posible. Con calma, tratando de hacer que se vea lo más bonito posible. Y continuamos. Voy a dejarlo aquí. Para poner un alfiler para sostener. Ahora, agarro mi segundo par de blancos y los tuerzo y los cruzo con mis hilos guías. Entonces, voy a ponerles un alfiler aquí. Y tuerzo y cruzo con mis demás hilos. Miren, miren cómo van las secuencias de estos hilos. Agarro mi hilo blanco. Y ahora, procedo a tejer mi hilo guía. Aquí. Y voy a poner mi siguiente alfiler. Agarro mis hilos. Tuerzo y cruzo. Y voy sacando mi hilo guía siempre en mi mano derecha. Así voy a continuar tejiendolos todos. Tejo todos. Vamos a agarrar uno de acá. Pongo un alfiler. Me devuelvo. Amarro mi alfiler en las mismas maniobras que estamos haciendo. Tuerzo y cruzo con el blanco. Tuerzo y cruzo con el rojo. Oh, aquí me equivoqué. Eso. Tuerzo y cruzo. Siempre tratando de que me quede lo mejor posible. Sigo torciendo. Aquí se me fue una de más. Tuerzo y cruzo. Voy ajustando. Y tejo con mi hilo guía. Pongo mi hilo. Amarro mi alfiler. Voy ajustando. Siempre tratando de que me quede bonito. Ahora. Continúo mi procedimiento. Con los blancos. Pongo mi hilo. Tratando de calcular que me queden bonitos todos los cuadros resultantes. Continúo con mi hilo de color. Continúo con mi hilo de color. Sigo tejiendo. Quiero que vayan mirando cómo queda. Tejo con mi hilo guía. Tuerzo y lo saco. Ok. Proseguimos. Ahora voy a tejer mi rojo. O mi hilo de color. Con mis hilos de guía. Pongo mi alfiler. Me devuelvo. Y ahora empiezo a subir. Torciendo y cruzando con todos mis hilos blancos. Lo voy a torcer y lo voy a cruzar con mi hilo guía. Voy a subirlo un poquito más. Y lo tuerzo y lo cruzo. Este hilo nos va a volver a hacer la cocada. Acomodo y empiezo a tejer mi esquina. Ustedes me perdonan si me queda un poquito deforme, pero es que estoy un poquito incómoda. Estoy un poco incómoda y quiero que ustedes puedan captar de cerca cómo se fabrica. Cómo es que se teje. Comenzamos poniendo nuestro primer alfiler aquí. Me voy a tejer esta esquina. Ok. Tejo esta esquina, pongo mi alfiler. Me devuelvo. Continúo tejiendo con los blancos. Vamos. Uno. Y dos. Ok. Voy a poner un alfiler aquí. Tomo mi siguiente blanco de la mano izquierda. Pongo otro alfiler. Voy a subir un poquito el mundillo. Para que tengan otra, una perspectiva mejor. Tuerzo y cruzo. Tuerzo y cruzo. Miren dónde van quedándonos los hilos que forman la cocada. O el abaniquito. Torcemos y cruzamos. Con nuestros movimientos de siempre. Y pongo mi último alfiler en esta esquina. Sí. Bueno. Observen los hilos guías. siempre en la parte de afuera. Y nos vuelven a quedar nuestros hilos blancos. En la parte de adentro. Que esta cocada se teje. Igual. Bueno. Aquí yo voy a acomodar para que se vea mejor. color. Porque como les digo. Está un poquito incómoda. Tratando de que ustedes puedan ver. el procedimiento de cerca. Bueno. Me voy a devolver para que ustedes vean cómo se comienza la siguiente cocada. Miren. Para que lo hagamos. De nuevo. Miren. Tuerzo y cruzo. Tuerzo y cruzo. Tuerzo mi blanco. Y lo cruzo con el rojo. Voy a poner mi primer alfiler. Tuerzo y cruzo. Y paso con mi siguiente hilo blanco. Aquí ustedes ya pueden ir poniéndolo a. No sé. A como ustedes. Quieran hacer los abaniquitos. A mí no me gustan tan pronunciados. No me gusta que queden tan tan prominentes. Eso es a gusto del tejedor. Pongo mi siguiente alfiler. Y hago todo el procedimiento que hemos hecho anteriormente. Ok. Hago los mismos pasos. Por cuestiones de tiempo. No vamos. No se los voy a hacer todos. Porque el video está bastante larguito. Así que. Vamos a terminarlo. Por aquí. Esto solo era para que ustedes tuvieran una idea. De como se tejía. Como salía la siguiente cocadita. Voy a ponerlo ahí. Voy a ponerlo ahí. Voy a ponerlo ahí. Así que. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya ustedes miraron. El procedimiento que sigue. Es igualito. Al de la. El abaniquito de arriba. Así que. Ya con ese. Nosotros tenemos nuestra muestra. Así que. Espero que el video sea de mucha ayuda. Que. Sea de provecho. Y. Si tienen alguna duda. O alguna. Pregunta. O alguna. Sugerencia. Me pueden escribir. Me pueden escribir. En la parte de abajo del video. O en nuestro Facebook. O en los grupos. Donde los compartimos. Usualmente. En el Facebook. Así que. Bueno. La voy a dejar hasta aquí. Y. Ya ustedes conocen. Como termina. El procedimiento. Es igual. Como terminamos acá. Así que. Bueno. Les mando un saludo. Y. Compartan los videos. Para que más gente. Tenga acceso a ellos. Un saludo a todos. De parte de su amiga. Verónica Santos.